Hoy te platicaré de los incendios provocados en Guanajuato tras la captura del hermano del Marro. Un día después de la detención de Juan Rodolfo Yepes, hermano del Marro, ex líder del Santa Rosa de Lima, detenido en el año 2020, en varios municipios de Guanajuato fueron reportados incendios de vehículos. Aunque ninguna autoridad ha atribuido esta agresión a un grupo delictivo, la prensa local sospecha de una respuesta por parte del Santa Rosa de Lima. En este video te platicaré de todas las reacciones que ha tenido este grupo tras las detenciones de familiares del Marro. Bienvenidos al Caporal del 9 de noviembre. ¡Comenzamos! Vehículos y al menos un Oxxo de Guanajuato amanecieron hoy en llamas. Ayer te traje este video a este canal, te lo muestro en pantalla, en donde te platiqué del incendio de una clínica en Celaya, donde presumiblemente eran atendidos clandestinamente integrantes del Santa Rosa de Lima, heridos en enfrentamientos. Y te platiqué también de la reciente detención de Juan Rodolfo Yepes. Juan Rodolfo Yepes, hermano de José Antonio Yepes, alias El Marro, exlíder de este grupo delictivo del Santa Rosa de Lima, detenido en agosto del 2020. Entre ellos está el hermano del Marro, esta persona detenida, Juan Rodolfo Yepes Ortiz, alias El Rudi, El Rodo o El Rudo. En este video me voy a centrar sobre lo que ha ocurrido después de esa última detención, la del hermano de El Marro. Sin embargo, te voy a copiar el link del video de ayer en la descripción de esta transmisión, por si quieres los detalles. La madrugada de ayer, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer en la conferencia matutina, que algo que acababa de ocurrir apenas unas horas antes, una detención encabezada por el ejército en un puesto militar de seguridad en el municipio de Tecate, en Baja California, no en Guanajuato, en Baja California. Según el secretario de la Sedena, fue detenido el hermano del Marro, Juan Rodolfo, alias Rudy, El Rodo o Rudo, y fue detenido con otras tres personas cuando iban a bordo de un vehículo. El secretario aseguró que los revisaron, que les encontraron en efectivo 430 mil 500 pesos y 60 mil dólares. Esto fue parte de lo que dijo ayer en la conferencia matutina. Se detuvo a cuatro personas, se hizo una revisión al vehículo, y a las cuatro personas, y se encontraron 60 mil dólares y 40 mil 500 pesos, moneda nacional, que no justificaron su posesión. Entre ellos está el hermano del Marro, esta persona detenida, Juan Rodolfo Yepes Ortiz, alias El Rudi, El Rodo o El Rudo, fue detenido el día de hoy en la madrugada. Desde ayer no ha existido respuesta a la detención que se haya atribuido de manera formal u oficial al grupo delictivo. Sin embargo, Guanajuato sufrió una serie de incendios entre la noche de ayer y la madrugada de hoy en al menos seis municipios del estado con la quema de al menos ocho vehículos y de algunos locales un oxo, incluidos los municipios con estos incendios fueron Celaya, Comfort, Dolores Hidalgo, Juventino Rosas, Villagrán y Salvatierra. Juventino Rosas, bomberos del municipio, recibieron la alerta de vehículos incendiados en dos puntos distintos. Sin embargo, para cuando llegaron a sofocar los incendios, estos ya habían sido apagados por los dueños de esos vehículos. Lo que estás viendo en pantalla en este momento para quienes están en YouTube, para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Lo que están viendo es el reporte que hicieron en redes sociales el cuerpo de bomberos del municipio y las fotografías que compartieron de los vehículos incendiados. Reportes similares hubo en los otros municipios y también hubo videos de testigos en los otros municipios guanajuatenses. Al momento en que estoy haciendo este video, ninguna autoridad ha acreditado estos incendios al Santa Rosa de Lima. No se los ha adjudicado ni nadie ha aparecido adjudicándoselos a sí mismo. Por ahora se trata de una coincidencia de acontecimientos, una serie de incendios tras la detención del hermano de El Marro. En algún momento sí existió una relación entre ataques de este grupo con algunas detenciones que hicieron las autoridades. El caso más relevante justo ocurrió el 20 de junio del 2020 antes de la detención del mismo Marro. Elementos del ejército encabezaron justo esta movilización en el que también participaron elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía del Estado de Guanajuato. El operativo fue hecho en el municipio de Celaya. Allí detuvieron a más de 10 personas. Entre ellas estuvo María Eva Ortiz, mamá de El Marro. Tras este operativo, una serie de narcobloqueos en protesta y como presión a las autoridades por parte del grupo delictivo. Sin embargo, una semana después de la captura, una juez ordenó la liberación de la mamá de El Marro y de otras personas durante la audiencia inicial, justificando que la captura y el operativo se hicieron sin una orden de cateo y que la detención se hizo cinco horas antes de la que reportó la Fiscalía de Guanajuato ante el juez. Este hecho reavivó las diferencias entre el gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinue, y el presidente de la República, el morenista Andrés Manuel López Obrador, por ver quién fue el culpable del fracaso de ese operativo. Si los elementos federales que lo encabezaron o si la Fiscalía Estatal encargada de presentar los cargos en contra de los detenidos. En aquella ocasión, la Fiscalía General de la República no quiso entrarle al tema y el gobernador también pidió a la Fiscalía General de la República que le entre debido a que fueron encontradas sustancias prohibidas. Se aumentó también la presión por parte del presidente en contra del fiscal de Guanajuato, tema del cual ya te platiqué previamente en este video. Te muestro imagen en pantalla. Aquí te platiqué de un crimen cometido en ese estado que también revivó la presión del presidente en contra del fiscal de Guanajuato, Carlos Samarripa. Te dejo la liga en la caja de comentarios de esta transmisión por si quieres todos los detalles al respecto. Pero la liberación no fue todo el escándalo. Tras ser dejada en libertad fue reportado el asesinato de tres policías de Silao, también un municipio de Guanajuato. A lo que según el marro, el día en que su mamá fue dejada en libertad, ella era trasladada en un vehículo desde la prisión a otro punto. Cuando el vehículo fue detenido por policías de Silao que habían instalado un retén, revisaron el auto y resulta que no encontraron a nadie, no encontraron a la mamá, encontraron al abogado que era quien iba manejando. Entonces, lo dejaron ir, dejaron que el abogado siga su camino, pero antes de llegar a Irapuato, el abogado fue ejecutado. Sobre este hecho, el marro dio a conocer en redes sociales una serie de videos y aseguró que antes de llegar a ese retén, su mamá fue cambiada de vehículo para despistar a quienes la estuvieran siguiendo, hecho que finalmente le permitió ponerla a salvo, presuntamente de los policías, como lo aseguró el mismo marro. Acto seguido, cuatro policías de Silao fueron emboscados, tres fallecieron y uno resultó gravemente herido. El marro atribuyó a estos policías el retén y los acusó de trabajar para sus rivales, el Jalisco Nueva Generación. Este que te voy a mostrar a continuación es el video que dio a conocer en su momento. Un acontecimiento que enmarca varios hechos, varios hechos relevantes y preocupantes. Una detención, una detención relevante, una tremenda pifia por parte de las autoridades y a acciones en represalia por parte de los delincuentes. Te muestro el video un mes después de este acontecimiento. El marro fue detenido el 2 de agosto del año 2020. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Este es un mensaje para la policía de Silao, Guanajuato. Ayer se pasaron bien de p*** al prestarse a la p*** con esos hijos de su p*** de los Jaliscos en poner su pinche filtrito y parar en las unidades donde iba mi jefe, mi madre con los licenciados.